Culminó el torneo clausura de la Liga Movistar e Isurus se convirtió en el flamante bicampeón de la región. Además, el día de hoy estrenamos voces de mando con Tommy y Gonto. Y por supuesto, no se pueden perder la sección de lo que viene con Chetty. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de clausura. Esto es el Heraldo. La primera partida fue la más peleada de todas. All Knights planteó una composición ofensiva de jugado temprano con mucho daño a distancia. Mientras que Isurus priorizó el escalado y el control de objetivos. Ambos conjuntos se enfrentaron en diferentes escaramuzas con aparente ventaja para los caballeros, aunque la diferencia de oro no despegaba. Esta igualdad se rompió a mitad del minuto 30, en una pelea de equipo donde Seikro y Nova fueron determinantes. Por desgracia, esta misma victoria se le subió la cabeza cuando inmediatamente intentaron tomar el varón, dándole tiempo al tiburón no solo para recuperarse y frenar ese asedio, sino además para llevarse varias muertes y ser ellos después los que se quedarían con tal preciado objetivo. Este momento fue crucial para que minutos más tarde Isurus se llevara el primer punto. A pesar de esta dura derrota, All Knights no quería dar el brazo a torcer y siguió fiel a su plano ofensivo. Isurus, por su parte, motivado por la victoria, no dudó en contestar de la misma forma. Ya en el segundo juego, ambos equipos se enfrentaron constantemente en diferentes partes del mapa, especialmente el carril superior, donde la presión de Odi y Bugak sobre Parang se hizo notar. La escuadra del tiburón poco a poco fue ahogando a su rival con la presión dividida y los objetivos, por lo que la diferencia de oro siempre estuvo en ascenso y a su favor. All Knights intentó volver al juego, aunque fueron incapaces de detener el avance del tiburón, quien al final se llevó el punto sin muchas complicaciones. Con el 2 a 0, Isurus estaba a un punto del campeonato, mientras que All Knights necesitaba dar un giro radical a su planteamiento, pues no contaría con otra oportunidad. Arrancó la tercera partida y ambos equipos apostaron nuevamente por la agresividad. Y una vez más, el espectáculo estuvo en el carril superior, principalmente por los duelos entre Bugak y Plugov. Desafortunadamente para los caballeros, el despliegue de estas peleas no tuvo un impacto favorable y en muy pocos minutos pagarían caro con una emboscada fallida en el carril inferior, donde Seiya hizo gala de su habilidad y consiguió tres asesinatos. Una vez más, All Knights no pudo retomar el control y se vio impotente ante el conjunto argentino, quienes se llevaron el triunfo y el campeonato en 26 minutos. Pasemos a esta nueva sección Voces de Mando, que en esta ocasión estará acompañado de Tom y de Gonto, que nos visitan de nueva cuenta en el heraldo. Así que chicos, ¿cómo están? Muy bien, aquí, agradecido nuevamente de estar aquí en el heraldo con ustedes. Muy bien, ya terminó la final y ahora nos toca analizar lo que viene para toda la liga Isurus. Justo, en esta ocasión estaríamos hablando un poquito de varios temas, varios temas que han sucedido. Iniciando el fin de semana pasado, tuvimos la final de Isurus en contra de All Knights. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó con All Knights? Creo que todos esperábamos una serie mucho más cerrada, que sea un 3-2, el equipo que vimos que creció y que creíamos que podía llegar a forzar a Isurus, y al final nos encontramos con un 3-0 aplastante por parte del tiburón. Todos los analistas predecíamos en la final que iba a ser un 3-2 posiblemente, Julio decía 3-2 para All Knights, el resto decíamos 3-2 para Isurus, y es lo que todos nos preguntamos. En mi opinión, creo que All Knights, no sé si jugó con miedo o qué fue lo que les pasó, pero claramente no eran el equipo que mostraron a lo largo de toda la liga. Nova tuvo una buena primera partida, pero luego Odi hizo lo que quiso, y decíamos que era un factor fundamental. Parang tenía que dominar en el carril superior, y solo la primera partida pudo dominar. Después Buax le pudo hacer fácilmente en 1-1, y en el carril inferior ahí ya fue un problema bastante importante. Wara hizo de todo, con Seikro, y por eso se llevó MVP de la serie. Gracias a él, ganaron. Sí, en realidad, como que, si me preguntas a mí, yo también pensaba que iba a ser un 3-2, pero después de la primera partida, como que ya empecé a pensar que podía ser un 3-0. Ahí ya hay un historial en alguno de los jugadores de All Knights, no sé si recuerda, Gonto, la final de la CLS 2016 de clausura, cuando Kariqia le dio la vuelta a Isurus, una final. Ahí estaba jugando Seikro, estaba jugando Newby. Puede ser un precedente, ¿no?, de cómo se comportan estos jugadores bajo presión, pero también está la idea de que ellos ya ganaron finales, y que Plugo no había perdido nunca una final, si dejamos fuera, obviamente, esa con Infinity. Pero, sinceramente, yo, del momento de que perdieron la primera partida, de la forma en que la perdieron, porque la estaban jugando bien y la estaban ganando, pero, obviamente, después cuando Wara terminó escalándose a Tristana, ya no tenía nada que hacer, y eso, para mí, por lo menos desde afuera, se sintió como si hubiese sido un golpe bastante fuerte para los jugadores, y para la siguiente iba a ser difícil recuperarse, porque, además, no tienes como el apoyo comunicacionalmente del top laner y el junglero, que son coreanos, entonces, no creo que haya tanto peli. Bueno, ese fue un tema que ya habíamos quedado que All Night era los equipos que podía. O sea, creo que, después de haber hablado que All Night era el equipo que lo hacía bien y que eran los que venían trabajando desde el equipo, no podemos decir que en la final ya siempre no pueden, Tommy. O sea, yo lo que quiero destacar es que no es que solo que All Night no jugó tan bien, sino que Isurus hizo un gran trabajo, y para mí, en principal, Shetty. La primera partida le costó a Isurus, pero luego se adaptó muy bien, Shetty a lo largo de la serie, y los drafts los ganó 100 a 0, no tengo ningún lugar a dudas. Y esto fue parte de la balanza, lo que lo inclinó, y All Night seguía perdido en la primera partida, mismo draft a la segunda, draft similar a la tercera, es como, bueno, si algo no te funcionó, podemos cambiar, ¿qué fue eso de bañar ocho supports en cada una de las partidas? Eso es lo que iba, me hablas de nervios por parte de varios de los jugadores. Pues mezclabas dos. ¿También en el Stardust había nervios? ¿Realmente también es justificado en el coach nervios? No, en el coach, la verdad. O sea, no sé, no sé, no sé, me hablas de nervios, no sé si nada más los jugadores, también está justificado en el coach, en una final tan grande, con todo el público volcado, con, siendo, digo, hasta cierto punto local, porque vimos a All Night, que tal gente, hasta el final, estuvo gritando por gente de All Night, ¿están justificados los nervios? No, bueno, igual, esto ya lo teníamos, ¿se acuerdan la semifinal pasada que perdió en contra de Isurus? Cinco picks de Lissandra, cuatro picks de Bain, y ahora algo similar, tres bloqueos a Slow, tres bloqueos a Slow, y es como, está bien, Slow no creo que sea la persona que te está ganando las partidas ahora, presta atención en otro lado. No sé, sinceramente, es algo, por eso lo estamos hablando, es algo que no se puede explicar. ¿Qué le pasó a All Night? En la primera partida la pelearon, pero la segunda y la tercera fue como... Creo que, o sea, es la primera pregunta, y la otra, y que va conectada con eso es, entonces, ¿qué tan arriba está Isurus, o qué tan arriba todo el tiempo estuvo Isurus, del resto de los equipos? Es una gran pregunta, creo que estuvieron muy arriba, se notó que cuando estaban jugando su máximo potencial, ganaron 11 partidas seguidas, luego empezaron a probar cosas, y esto creo que les sirvió, porque, puedo repetir, el trabajo que hicieron dentro de la grieta fue muy, pero muy bueno, pero lo que hicieron por fuera también, la selección y bloqueos de campeones a mí me maravilló cómo se fue adaptando a lo largo de la serie. Vieron que le dieron tanta prioridad a Kiyana, y para la segunda partida ya tenían todo un draft planeado. All Night recurrió a lo mismo, primera selección de Kiyana, y ya tenían todo preparado, sacamos Kled y sacamos Rennington. La Kiyana no va a tener ninguna línea a donde puede ir, y luego además tenían un Gras, que le iba a estar constantemente presionando, y se abusaron de que Plugo tal vez jugó bien etapa de líneas la primera partida, sacó ventaja, pero luego en peleas en equipos no hizo nada, y esto indica el buen trabajo que tiene Isurus de, sabe cómo leer al rival, y sabe cómo comunicárselo, porque obviamente un coach puede saber lo que hacer, es como, no, deberían haber hecho esto, tal vez les convenía ir barro, forzar tales jugadas, y un coach lo puede hacer, pero a diferencia de otros juegos, acá el coach termina el draft y se va, se lo tiene que comunicar a los jugadores, y acá los jugadores sabían perfectamente cómo jugar León, así que es un trabajo por completo de todo el equipo. Y uno podría alegar también de que eso es por la experiencia que tienen los jugadores de Isurus, tiene a Odi, Seiya, mucha experiencia, Slow también muchísima experiencia, Wara que también, pero principalmente ellos tres, los tres primeros que dije en un comienzo, No, Wara también, Wara también. Sí, Wara también, Wara también lo digo, pero Wara como que se viene incorporando a este equipo, no es como que haya estado en muchos campeonatos, que haya jugado muchas etapas internacionales ni nada, pero Slow, Odi y Seiya sí lo han hecho. Pero al otro lado tienes a Seikro, tienes a Nui, tienes a Plugo que también lo han hecho, entonces como que... Es complicado, es complicado y creo que definitivamente, y si hay alguien que no opine que Isurus es totalmente el campeón merecidísimo de Liga Movistar Latinoamérica, bueno, no sé qué liga está habiendo. Y hablando justamente de Isurus, estarán partiendo a un bootcamp en Corea. ¿Es Corea la zona a la que debían ir? Digo, haciendo alusión a que por primera vez en varios años van a tener 20 días de preparación, que es bastante bueno, que también All Nights estaba listo por si salían campeones poder hacer exactamente lo mismo, pero ahora hay un periodo de preparación hacia el campeonato mundial. La pregunta aquí es, va a ser en Europa el campeonato mundial, ellos están yendo a Corea. ¿Es Corea a donde deben ir o quizá debían tomar en cuenta Europa? Se estaba alegando mucho, bueno, obviamente yo me imagino que allá el nivel de profesionalismo con el que trabajan algunos de estos top equipos en Latinoamérica deben haber considerado Europa y debe haber un motivo, obviamente, por el cual no se fueron para allá. Y se hablaba mucho, de hecho lo conversé con algunas personas dentro de Isurus, incluso gente de All Nights, también estaba preparada para hacer algún tipo de bootcamp en Corea, diciendo que es muy difícil conseguir scrims, entrenamientos en contra de los equipos que van a estar participando en el mundial y que por lo general sí puedes conseguir, quizás no contra los mejores, porque hay que recordar que obviamente vamos a una etapa de play-in y después los equipos que están ya en la fase de grupos llegan más adelante. Es muy difícil y además no son tan regulares. Entonces, gestionar un compañero para hacer scrims, que es lo que regularmente pasa en este tipo de instancias, quizás no es tan complicado, pero tampoco es tan bueno estar haciendo scrims contra el mismo equipo una y otra y otra y otra vez. Y ahora los jugadores decidieron y los equipos decidieron irse a Corea para practicar en el solo queue, que si bien ya se ha hecho antes, no es lo mismo que los otros bootcamps que por ejemplo pueden haber hecho otros equipos anteriormente en Corea, como KLG el split pasado, porque KLG aquí en Latinoamérica, en la CLS, salió campeón y después de eso tuvo que esperar un tiempo para jugar la final contra Infinity, ¿no? Y después tuvieron muy poquito tiempo para seguir practicando en el bootcamp y después se vino la etapa de play-ins en el Mundial. Ahora tienen un mes completo. Entonces no siento que sea lo mismo y vamos a ver si es que le resulta. Yo sinceramente hubiese hecho lo mismo que está haciendo Isurus. Yo creo que hay que ser sinceros. Si vamos a jugar a Europa, todos los equipos de NA van a hacer bootcamp en Europa, o sea, todos los equipos principalmente de Occidente. Si está G2, Fnatic, Cloud9, Team Liquid, hasta ahora Isurus no se demostró que tiene un gran, gran nivel por el cual es como ¡Uh, va a venir Isurus! Queremos hacer scrim en contra de ellos. Yo soy Cloud9, prefiero jugar en contra de Team Liquid, prefiero jugar en contra de G2, prefiero jugar en contra de Fnatic. Si ellos demuestran su nivel en una instancia internacional, ahí sí van a poder empezar a conseguir mejor cantidad de partners. Lo que te da Corea es un mejor solo queue, así que eso seguro vas a tenerlo. Y por otro lado, hay mayor cantidad de partners para los cuales jugar. Cualquier equipo que esté más abajo en Corea, tiene Tier 2, así por el estilo. Lo mismo China, es mucho mejor partner. Está Viendam cerca, que te puedes enfrentar. Está también Japón. Hay muchas más regiones en las cuales es más accesible y hay mayor cantidad de partners de un pool para agarrar. Por eso creo que es la decisión correcta. Ya después, cuando se encuentren en Berlín, un par de días antes de que empiece el play-in, ya ahí van a empezar a mostrar, ya. Con todo lo que hicieron en Corea, si empiezan a ganar scrims, empiezan a ganar partidas, ahí van a empezar a venir. Es como, hola, queremos hacer scrim con ustedes. Y así es lo que tiene que hacer, paso a paso. Yo estoy de acuerdo con la decisión. Entonces eso me lleva a otra pregunta. ¿Es el tiempo la mayor diferencia o es realmente Corea? Bueno, yo creo que mientras más tiempo sea, Corea va a ser más efectivo también. O sea, yo creo que es un poquito de los dos, pero no sé. ¿Qué opinas tú, Banto? Yo creo que el tiempo es lo mismo. Más allá de hacer una semana de bootcamp, los dos seguirían eligiendo Corea. O sea, el tiempo es un factor importante y tienen buena cantidad de tiempo. La verdad que yo, mucho. Es que ese es el tema. Es la primera vez en varios años que van a tener casi un mes, como lo decías, de preparación. Es muy distinto a irte cinco o seis días. Sí, aparte todo el tema de jet lag y todo lo que implica. Igual tú, por ejemplo, es otro ejemplo de lo que se me viene a la cabeza. Ok. Y Suros, después de perderse a final contra KLG, se fue al bootcamp a Corea como durante un mes también. Volvieron y en la apertura de la CLS 2017 aplastaron con todos, pero después, obviamente, el nivel como que fue, obviamente, volviendo a su estado natural. Y eso no debería pasar acá porque van a venir de Corea directamente a jugar a Europa, a jugar con los mejores y después, bueno, si es que se les olvida cómo jugar, ya está, porque el Mundial ya terminó. Pero no debería haber como ese efecto de volver a bajar el nivel durante el periodo de tiempo que dura el Mundial. Quiero partir de la base de que ya el bootcamp es lo importante. Llega un punto en el cual los equipos, nosotros ahora podemos jugar scrim en contra de los equipos de Latinoamérica Sur, obviamente, y contra Brasil. Cuando llegamos ya a esta etapa de que los campeones están decidiendo que jugar en contra de los equipos que juegan relegación, los que salieron campeones, el resto no están en época de entrenar. Así que mínimo era necesario hacer un bootcamp. Y creo que esa va a ser la gran diferencia de nuestro rendimiento en este Mundial. Continuando con el tema de Corea, pero desde otra perspectiva, veíamos a Yeti que tuiteaba que él quería al tercer clasificado de Corea. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Quiere decir que Yeti se quiere medir de una vez contra el equipo coreano, contra uno de los mejores, o lo está viendo estratégicamente porque si se cruzan contra de ellos y clasifican a la siguiente ronda, automáticamente lo estarían evitando para el mejor de cinco? Yo creo que es una mezcla de los dos. Siempre medirte en contra de los mejores te permite ver verdaderamente cómo estás parado. Y pensémoslo de la otra manera. Si nos enfrentamos en contra de Corea ya de manera obligatoria, no nos estaríamos enfrentando en contra del mejor equipo del Play-In, en la etapa de mejor de cinco, que es lo que nos clasificaría a llegar a la fase de grupos. Así que es una buena manera por donde verlo. El tema es que si nos toca el número tres de Corea y perdemos en contra de ellos, que es algo que puede pasar, que es un resultado tal vez esperado, sí o sí nos tenemos que asegurar de llegar en segundo lugar y luego ahí nos tocaría en contra de el mejor de otro grupo. También está la otra manera de clasificar, que es como le sucedió a Turquía, por ejemplo, que se enfrentó en el Mundial pasado, que quedó primero en su grupo y se enfrentó contra un seat número dos de otro grupo. Y le tocó enfrentarse también contra otra región emergente. Son las dos maneras de clasificarse. JT tiene esta manera de pensarlo. Siempre lo tuvo. ¿Te acuerdas cuando se enfrentó en contra de Cloud9? Y dijo, tenemos que pasar por los mejores, si no cuesta, no sirve. Así que es una manera de verlo. Tal vez muchos de nosotros podemos no compartirla, pero es una mentalidad ganadora. Yo sinceramente sí la comparto y la comparto totalmente porque entiendo de muchas formas diferentes el por qué termina diciendo que prefiere jugar contra el tercer seat de Corea. Hay mucho que ganar y muy poco que perder. Nadie te va a matar. Sí, hay que perder en el primer lugar. Bueno, sí, sí, exacto. Ese es el tema. O sea, es complicado. O sea, se podría, se podría, se podría dar. Sabemos que se pueden dar todos los resultados, pero tener a Corea ahí casi te está sentenciando a pelear por el segundo lugar. Claro. Es realmente la mejor opción. Yo me imagino que JT lo debe estar pensando de esta forma. Si no le ganas a Corea, tienes que jugar contra, o sea, tienes que quedarte en el segundo lugar porque recordemos que, bueno, el segundo lugar juega contra el primero de otro grupo. Y el primero de otro grupo, en teoría o en el papel, no va a ser mejor que el primero de tu grupo que sería Corea. No va a ser mejor. Entonces, bueno, si no le ganamos a Corea, le ganamos al mejor de otro grupo. Y si no le podemos ganar al mejor de otro grupo o no le podemos ganar al otro de nuestro grupo, ya está. A ver, Tommy. ¿Para qué vamos a seguir avanzando? Lion contra Cloud9, Lion perdió. Infinity contra G2, Infinity perdió. ¿Por qué este año debería ser distinto cuando no se ha logrado? En realidad, yo no estoy diciendo que debería ser distinto. O sea, el historial de Latinoamérica le juega en contra. Bueno, entonces, ¿por qué no pensar en un grupo más accesible en el que quizá podrías aspirar a ganarlo y evitar a las potencias? Es una mentalidad perdedora. Sí, yo creo... No, bueno, o sea, lo puedes ver así, probablemente sea así, pero si nunca se ha logrado, ¿por qué no quizá pensar estratégicamente en cómo poderlos evitar para pasar la siguiente ronda? Al final, estás logrando el objetivo y ya se verá de qué estás hecho en la siguiente fase. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo creo que muchos de nosotros, la gente quiere llegar a la etapa de grupos del mundial. Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre perder en play-in a quedar 0-6 en grupos? Yo no encuentro ninguna diferencia, la verdad. Tal vez el que darte un poco más de tiempo a practicar y para mí es una mentalidad perdedora esa. Yo si quiero, quiero ser un álbum Knox o un Chewai Marins, quiero ser algo por el estilo. Quiero llegar a hacer algo. Quiero no salir 0-6 y que la gente se rida de mí y para eso, si no le gano al CIN número 3 de Corea, mejor me voy de vacaciones. En realidad, lo que yo creo que quiere decir Yeti con lo del tweet y que quiere enfrentarse a Corea en primera instancia es que es básicamente para que no les pase nuevamente en este mundial que se tengan que ir a hacer un bootcamp al otro lado del mundo donde no están los equipos que van a estar haciendo bootcamp pre al mundial porque no los respetan y no pueden conseguir ningún tipo de entrenamiento contra los equipos más grandes. Si es que ellos logran hacer algo así, logran este boom mediático, seguramente para más adelante, para el próximo mundial, el equipo de Latinoamérica se gane todo este respeto y sí puede ser mucho más accesible para ellos sacar un entrenamiento, un scrim contra los equipos más grandes y poder hacer el bootcamp donde corresponde. Para terminar con esta idea, yo quiero decir que sí estoy de acuerdo con lo que piensa Yeti y el que no arriesga no gana. Me parece que está bien ir todo por el todo. Si le funciona, perfecto. Y si no, bueno, es lo que hay. A ver, señores, entonces, siguiendo con esta idea, ¿podríamos hablar que Stisurus está preparado para poder dar el siguiente paso? O sea, para poder clasificar primero al mejor de cinco y poder pensar en superarlo ahora sí? Yo creo que sí, 100%. Es la primera vez que en toda Latinoamérica se va un bootcamp antes de ir al Mundial. Ya es un gran paso. Hablando con Yeti también le preguntó cómo está en este momento, qué es lo que los diferencia de este Mundial a otros. Y me dijo, la mentalidad, ya han pasado por tantas y están más maduros y saben qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo funciona el meta. Antes todo el tiempo se creía, no, tenemos que ir a Corea, el meta de Corea es lo mejor. Y ahora en el MSI se probó y también en el Mundial pasado es que no necesariamente el meta de Oriente es el mejor. Uno puede imponer su propia perspectiva del juego mientras la tenga bien elaborada y ese pensamiento que tiene Yeti a mí me gusta mucho y como dije anteriormente se lo puede traspasar a sus jugadores y creo que sí verdaderamente están preparados. Yo siento que a ver, no es como tan fácil como llegar y afirmar que Isurus está preparado para hacerlo. Yo creo que falta ver todo lo que va a pasar en el bootcamp. Si no hubiera bootcamp creo que no. En este momento Isurus no está preparado y hay que ver cuáles son los resultados del bootcamp. Hay que ver cómo pueden progresar en el bootcamp porque sí existe esta realidad de que nosotros estamos en otro servidor en otro ecosistema está funcionando todo funciona de una manera diferente que hace que sea un poquito más difícil progresar. Ya estando en Corea seguramente tengan más herramientas como para mejorar un poquito más rápido y llegar al nivel que necesitan estar como para estar finalmente preparados para llegar al siguiente nivel. Ok, y por último entonces y después de lo que me acaban podríamos decir que si este Isurus consigue los resultados aspira a ser la mejor representación de Latinoamérica en la historia. Sí, sin duda. Vamos a ver entonces qué sucede con ello. Les agradezco Tommy y Gonto por haberme acompañado y bueno entonces veremos qué es lo que le depara al tiburón en esta fase de Play. Y ahora vamos con lo que viene y para eso contamos con un invitado muy especial. Bienvenido Jetty felicidades por llevarte el campeonato. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Suki. Un placer estar acá aprovechando uno de mis dos días de vacaciones. Estamos grabando el martes pero aquí lo importante es que están a menos 24 horas de salir de viajes a Corea. Cuéntanos un poquito Jetty de qué esperan de esto qué quizá esperas de un SEIA, de un OD. Estamos muy emocionados por esta oportunidad que se nos ha presentado algo que nunca hemos logrado hacer armar un bootcamp previo a un torneo tan importante. En el caso de SEIA y OD específicamente a pesar de que Corea es una región tan importante un pilar de los esports nunca se les ha dado la oportunidad siquiera de pisar esas tierras entonces esperemos que sea ese elemento que faltaba tal vez para llegar a un paso más adelante de lo que hemos logrado anteriormente. Y de Corea se van a ir directamente al mundial pero todavía están por definirse los equipos a los que se estarán enfrentando. Así que te quiero preguntar ¿cuáles son las regiones que preferirías evitar en el sorteo de Play-in? Evitar es una palabra muy fuerte es algo que no me gustaría usar simplemente porque el chiste de este torneo lo bonito que tiene este tipo de torneos es que tú tienes que demostrar que eres mejor que todos que la mayoría de los equipos que están ahí o que todos contra los que te tocan entonces la historia nos cuenta que hay veces en las que equipos que en el papel se ven muy muy fuertes terminan siendo jugando peor de lo que deberían de jugar y equipos de los que nadie espera nada terminan dando la sorpresa entonces evitar ninguna región honestamente me encantaría que nos tocara contra Corea específicamente sería un enfrentamiento muy bonito para los fans para nosotros mismos para aprender y para que sea un torneo el cual vamos a recordar mucho tiempo Hablando de eso Yeti ya nos dijiste que te quieres enfrentar en contra de Corea pero también cuéntanos quién más formaría parte de tu grupo ideal del Play-in y por qué Para mi grupo ideal ya tenemos un equipo asiático en Corea tenemos el sabor latino con Isurus entonces lo único que me faltaría para complementar el grupo sería un equipo de Europa en este caso tendría que ser Rusia o Turquía de esa manera podríamos comprobar en qué rincón del mundo hay mejor League Play-in en mi caso en particular me gustaría que fuera principalmente contra Rusia porque es un enfrentamiento al que históricamente siempre he estado ligado junto con Seiya y Odi desde el 2016 hasta la fecha cada año hemos enfrentado uno o dos veces equipos equipos de Rusia entonces me gustaría seguir desarrollando esa rivalidad y ver qué regiones mejor están Y en el caso mejor de 5 ¿cuál sería el rival óptimo para Isurus? El rival óptimo para Isurus sería un equipo de Pool 2 porque eso significaría que hubiéramos ganado nuestro grupo entonces ese sería el camino ideal el otro camino es en el que quedáramos en segundo lugar del grupo y nos tocara enfrentarnos al primer lugar de algunos de los otros grupos que muy probablemente sería un equipo entre Corea Norteamérica Europa en lo personal me gustaría que fuera cualquiera entre NA y Europa simplemente porque históricamente ya nos hemos enfrentado también en una ocasión con Cloud9 Infinity tocó jugar contra G2 y creo que es una rivalidad que poco a poquito se está empezando a dar en el occidente en la fase de play-in y para mí sería como la graduación de nuestro equipo el poder vencer uno de esos equipos quiere decir que esta región está aquí para quedarse ojalá Yeti ojalá puedan llegar a ese mejor de 5 y ojalá también este sea el año en el que lo puedan superar y puedan acceder al fin a esa fase de grupos así que te agradecemos muchísimo estar por acá te deseamos la mejor de las suertes a ti y a Toysurus señoras y señores esto fue Leraldo les agradecemos a todos por su apoyo durante el torneo y por supuesto no olviden seguirnos en nuestros canales oficiales y redes sociales con toda la cobertura del campeonato mundial 2019 yo soy Zuki JJX y nos vemos en Worlds señoras y señores esto fue Leraldo como se imaginarán estamos muy contentos por su regreso y queremos agradecer a Giral por habernos acompañado Llegamos a la sección del cierto o falso pero antes de continuar quiero darle la bienvenida a nuestro invitado Gonto ¿cómo estás? Muy bien JJ estaba esperando la invitación llegó un poco tarde pero aquí está Podría ser Julio Les agradecemos a todos por su apoyo durante el torneo y por supuesto no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y canales oficiales con toda la cobertura del campeonato mundial ¡Ah! ¡Pero lo arreglé! ¿Por qué te reíste? Está bien ¿Podríamos decir que si este Isurus consigue los resultados aspira a ser la mejor representación de Latinoamérica en la historia? Sí Sin duda O sea de que lo aspira y aspira que es el universo ¡Aquí! 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 ¡Gracias!